Una vez terminado el partido, los jugadores del Atlético Bucaramanga bailaron con su hinchada incondicional, que bajo la lluvia y emprendiendo un largo viaje, los acompañó, sufrió y lloró. Después, la celebración se trasladó a los camerinos del estadio. Paralelamente, en la calle, la hinchada se unió y celebró en el costado norte del estadio. Pese a que eran pocos, el sentimiento y la celebración fue en grande. Esta es la estrella tan anhelada, toda una vida siguiendo estos colores, enamorada de estos colores. Un saludo a mi hermano que está en Estados Unidos y a todos los que se fueron en busca de un sueño. Aguante Bucaramanga y toda su gente. ¡Gracias, Búcaros! Me preguntaba que si valía la pena ser hincha del Bucaramanga, si volverían a ser Luario otra vez, vale la pena. Excelente, excelente triunfo. Muchos años esperando por este gran triunfo y hoy, gracias a Dios, se nos dio la oportunidad. Entonces, este triunfo es para toda la gente de Bucaramanga. Una felicitación también recibió el equipo por parte de un hincha fiel del Independiente Santa Fe. No, pues un gran partido de Santa Fe, recuperarse así, estuvimos cerca. Felicitaciones a Bucaramanga. Creo que tuvieron ayuda del cielo. Mientras el estadio era evacuado, algunos hinchas esperaron hasta la medianoche a los jugadores que llenaron su día de esperanza. Los carros pasaban por la carrera 30 con banderas, pitando, y algunos con bubucelas y otros con música. ¡Gracias, Búcaros! ¡Gracias, Búcaros! Carlos Romaña fue el primer jugador en salir. Salió bailando y en sus manos llevaba parte del premio. Somos un grupo muy unido. Nosotros tenemos dificultades dentro del campo. Ellos empataron el partido, pero bueno, nosotros nunca perdimos la esperanza de que lo íbamos a ganar. Ahorita disfrutar y bueno, ¡vámoslo, Búcaros! Luego salió Freddy Inestrosa. Y lo primero que hizo fue mostrarle a los hinchas la anhelada Copa. ¿Cómo se siente? No, lo que sienten ellos. Sentimos lo que están sintiendo ellos. Ellos se lo merecían. Todo el torneo lo acompañaron y se lo merecen ellos. Los jugadores partieron en este bus al cual le colocaron esta estrella. Una estrella que aunque es simbólica, representa el anhelo de los hinchas por este triunfo. La alegría de la victoria y la esperanza de lo que vendrá para el equipo, que les mueve fibras, les saca lágrimas y los hace saltar y cantar, tanto en la tribuna como en la calle.